Nos venimos al terreno exterior, outer enclosure de tortuga mediterránea, con un apetitoso plato, plato, bueno, plato, con una apetitosa rama de hoja de morera. Sí, señores y señoras, ya está aquí. Súper alimento, es un alimento rico en fibra, vitamina C y A, B12 y B2, potasio, magnesio, sodio, hierro. Y no nos olvidemos del calcio, que tiene más calcio que la leche. Nos metemos en su terrenito y le vamos a dar de comer. Claro, ya hemos hecho un poquito de hoja de morera y mirad, más calcio que la leche, señores y señoras. Ya nos podemos olvidar de la escarola, vitamina C, antioxidante, vitamina A, B12, B2 y calcio, fibra. Esto es lo que deben de comer nuestras amigas. Silvestre. Esto podríamos llamarlo silvestre, en comparación a las hierbas de supermercado, como la escarola, indivia, canórigos, rúcula, que también son buenas para la dieta de nuestras amigas las tortugas. Pero he acordado todos los beneficios que tiene la hoja de morera. Así que vamos a ver, recinto por recinto, como papean hoja de morera. Venga amigos y amigas, ¡dentro vídeo! Venga amigos y amigas, ¡dentro vídeo! Bebederos con agua, bebederos con agua, ya que ellas defecan en el agua. Les gusta hacer cascota en el agua. Así que, tenemos allí a ninja, ¡ninja! ¿Qué pasa? Hoy no tengo a mi ayudante, entonces no se entretiene con él. Aquí tengo ninja. Pasa aguas y mares. Y viene, ¡hola mi chica! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a darle un poquito de mora a mora, de morera a mora. Toma mora. Un poquito de hojita de morera. Aunque mora, como veis, tiene malva. Otra deliciosa hierba, llena de antioxidantes y vitaminas y fibra. Aquí tenemos a mora, intentando papearse la hoja de morera. Acordaros, tiene más calcio que la leche. ¡Que la leche! Así que, como no debemos darle leche a nuestra amiga la tortuga, ¿qué hacemos? Por la mañana, en vez de leche con café, hoja de morera. Sí, señores y señoras, hojitas de morera. Vamos al siguiente terreno. Y si nos venimos al terreno de Lola, que es la tortuga que más mola, es la tortuga Lola. La saca abo debe dejar en el agua, en el platito de agua limpita, porque acordaros que la tortuga debe de estar hidratada una vez a la semana. O bien, a base de baños de agua tibia o, según la temporada del año, agua normal. O vamos introduciéndola en el plato, como estáis viendo. Y nos quedamos aquí un ratito con ellas. O le decimos, mirad lo que hay aquí. Hay hoja de morera. Toma un poquito de calcio. Ahí baja Lola. Muy bien Lola. El bicharraco de Lola que se está haciendo. Como saben, que esto es apetitoso. Se pueden comer los tallos. Ok. Aunque la gran parte de vitaminas está en las hojas. Pueden comerse los tallos perfectamente. Y de ahí obtendrán fibra. Ahí tenemos a Mola. Como veis, no quiere comer. Está disfrutando de su bañito. Mira Mola. Mira que rico. Mira. Un poquito de hojas. No hay que obligarla. No quiere. No quiere. Pues nada. La dejamos disfrutar de su bañito. De agua. Mañanero. Mirad como bebe agua. Que pasada. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Para niño y para niña. El perro piloto. Vale. ¿A dónde vamos? Nos venimos al Outer Euclusure. 40 metros cuadrados. 40 metros cuadrados. No llegan de Blue. Ahí la vemos. El señor Ogun. Trancas que va detrás de Blue. Estoy teniendo ahora un poco de problemas. Más que nada porque los machos adultos quieren montar. Voy a tener que empezar a separar porque mirad, Blue pasa por encima de todos. A pesar de ser un baby, de tener 3-4 años, vuelca a Ogun. Bueno, señores y señoras, no lo ha volcado físicamente, pero lo ha apartado de un empujón. Blue, la tortuga de labra, tiene una fuerza impresionante. Impresionante ya de bebés. También es por la particularidad del codo que lo tiene parecido al de las tortugas rusas. Tiene un codo pues bastante articulado. Venga, vamos para allá. Ya estamos aquí con la hoja de morera, rica en vitamina C, vitamina A, fibra, B12 y B2, potasio, magnesio, sodio, hierro y más calcio que la leche. Así que en vez de decir me cago en la leche, podemos decir me cago en la hoja de morera. Me cago en la hoja de morera. Aquí tenemos a trancas. Tranquita mío. Ven aquí, mi chico, ven. Ven. Ven aquí, mi chico, ven. ¿Qué pasa? Toma, un poquito de hoja de morera. Toma. Venga, que rica está, güey. Mira, güey. Come, huevón. Que no te puedo rascar el caparazón, huevón. Te estoy dándole de comer a todos tus brothers. Vamos a coger todo esto. Y se los vamos a llevar a estos señores. Agordaros, amigos y amigas. Hay que mantener limpio el terrario, el terreno, el recinto. Como lo queráis llamar, estas tortugas pegan unos ñordos parecidos a los de un perro yorsay gigante. Así que esparcimos un poquito de hoja de morera por aquí. Otro poquito de hoja de morera por allá. Y otro poquito de hoja de morera por acá. ¿Y quién tenemos aquí? ¡Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant tortuga calcio mejor alimento no vais a poder encontrar bueno aparte del diente de león cerraja malva achicoria flores y hojas del hibiscus acordaros pueden comérselo todo de esa planta pétalos de rosa caléndula hojas del diente de león hojas de la cerraja que son amarillitas aunque hay una cerraja que tiene hojas azulitas un diente de león por llamarlo no silvestre con hojas azulitas nosotros lo hemos tenido aquí pasamos por aquí y vemos como nuestra amiga mola ya ha decidido salir a comer la apetitosa hoja de morera acordaros 10 veces más calcio que la leche que la leche vitamina b12 b2 y ya ok vitamina c es un potente antioxidante así que como sabemos que tenemos una potente vaca aquí al lado al lado al lado le dejo una rama de hoja de morera para nuestra amiga blue toma blue mira blue 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 le quita la comida chum así que vamos a dejarla allí para que se alimenten las dos y no haya peleas seguimos con los recintos a dar apetitos a hoja de morera acordaros calcio hoja de morera podemos darle las moritas que van saliendo si podemos darle esas moritas que el señor algún se la va a comer apetitosamente ya estén duras o blandas le va a dar igual es un alimento que podrían comer prácticamente de diario acordaros siempre de acompañarlo un par de veces a la semana con verduras y una vez a la semana podemos ofrecerle algún tipo de fruta siempre siempre troceada acordaros no vamos a echarle una pera entera a este individuo le echaremos un cuarto de pera para que para que no le pase lo que le ha pasado a nuestro amigo trancas con su antiguo propietario que tiene piramidismo si su antiguo propietario lo hubiera alimentado así no a base de lechuga y tomate no hubiera pasado esto nos vamos al terreno jorsioli estamos en el terreno jorsioli a dar de comer un poquito de hoja de morera y tenemos la hoja de morera cual vamos a sacar y se la vamos a echar por el recinto además esto es bueno que tiene la hoja de morera que no deja tallos como dejaba la cerraja malva etc que pueden ser que los tallos se los coman un poco más tarde aquí tenemos a ruzzi ruzzi mi amiga ruzzi toma mira que tengo y el rico y qué rico y acordaros sea hoja de morera hoja de lo que sea no se trata de llegar y tirar la comida ahí ok hay que hacer un poco de juego qué juego vas a hacer con una tortuga pues póker trivial pues nada darle de comer de la mano intentar si queréis hacer un jueguecito con ella que coma que vaya siguiendo y quitando la comida le decís ven para acá hola ruzzi no se trata de putear la ok se trata de tenerla un poquito ahí y ya está ella ahora comerá ella pasa algo que quieres que la acaricie el caparazón ruzzi no puedo luego vengo a darte besitos porque ahora voy a darle a los baby de graeca y marginata ya la mamá y a tu mamá mamá ruzzi aquí tenemos a este cañón de tortuga 30 años agrionemis jos fieldi vamos a echarle un poquito más a estas que tragan como dios o venimos al recinto de las graecas baby 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 y le echamos suja de morera era y aquí tenemos al lado del mismo enanismo que va sobreviviendo y así que le va a venir bien esta hojita de morera se la dejamos aquí y que vayan comiendo y fijaros estás aquí a pelotonadas chicas 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 a ver a ver bien ya sé que soy guapo y me queréis ver todas pero no 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 tenéis que dar las hojas de morera venga hoja de morera por aquí hoja de morera por allá y hoja de morera por acá venga a comer mirar qué rica estampa navideña para mandar un mercuris más y felicitar el año y vamos a las marginatas y tenemos estas hojas de morera veis que tienen el fruto un poco ahora mismo pues está fruto un poco duro pero no pasa absolutamente nada aquí tenemos las testudo marginata veis que tienen como triangulitos así son preciosas esto parece un machorro un machorrón y esta esta creo que es una hembrita fijaros veis las placas anales que hacen como una v una v o una w mejor dicho y aquí está recto ok estáis viendo perfectamente ok fijaros este está recto y ahí hace una v o una w lo queráis llamar vamos a putear las más las vamos a dejar aquí que vean comiendo hoja de morera sacamos a su prima está aquí durmiendo no sé qué será esta es un poquito más oscurita ok y aquí tengo duda yo no sé si será un machito o una hembrita de todas maneras las dejamos aquí y que coman de esta deliciosa hoja de morera rica en calcio fibra vitamina c a b12 b2 impresionante la hoja de morera amigos y amigas nos vamos a la tortuga estreñida que nos dieron en adopción que se le ha quitado el tapón a ofrecerle un poquito de hoja de morera es una testudo weisinger y igual que estás una marginata de unos 5 o 7 años con un poco de piramidismo aplastante que digo yo porque por esto no lo han dado bien de comer no lo han dado luz no lo han dado calcio simplemente en la alimentación si se la das correctamente no haría falta darle ningún tipo de suplemento ya lo decía arquímedes somos lo que comemos o pitágoras quien decía eso o comemos lo que somos o nos comemos a quien somos no lo sé bueno nos vamos aquí estamos donde tenemos a la tortuga en adopción marginata weisingering vamos a hacer un poquito de hoja de morera abrimos y no la encontramos es muy bonita un poco de piramidismo no es que sea muy aberrante pero bueno se puede coger a tiempo y aquí no va a comer otra cosa que no sea esto hoja de morera ni pienso ni ostias en vinagre lo que da la naturaleza diente de león cerraja malva llantén amaranto ojo que parece que está haciendo como que quiere poner no está con ningún macho ni nada pero está moviendo las patas de detrás no creo es muy jovencita como para poner huevos pero la que no es jovencita en la madre de russi la que estaba para operar y no operábamos porque estaba embarazada me parece que ya ha tirado los huevos vamos a coger un poquito de hoja de morera y nos acercamos aquí a este recinto el cual reforme donde el rota y leer se me comió mira y venimos y está haciendo otro agujero ayer hice un agujero vamos a escarbar hoy a ver si de verdad ha tenido los huevos o los está teniendo porque como veis no para de hacer agujeros está ahora mismo escarbando ayer estuvo escarbando hoy lo voy a poner la baja de morera por ahí se olvidamos de la hoja de morera aquí tenemos al lado la tortuga dragón que también le podemos ofrecer hoja de morera ok esta es la rinoclemis pulcherrima incisa aquí tienen un poco más de un metro cuadrado y su tanque de 60 por 40 por 12 de alto ok estas tortugas sí que les gusta nadar les gusta meterse y que descubra el agua todo el caparazón ok así que ayer vimos a la madre de russi por aquí escarbando yo lo dejo por aquí no ha hecho nada no se ve nada nada estaba aquí aquí estaba nada se ve que está que quiere poner huevos claro ya hasta que no vea que no tiene huevos no podemos llegar al veterinario para operarla nada no ha puesto nada estuvo aquí ayer toda la tarde de toda la tarde y no ha hecho nada no ha puesto nada pero como veis no creo que tarde mucho en poner ya que ahora mismo está en posición fetal está en posición de que quiere poner huevos ok así ya le podemos quitar el bultito la he puesto en este terreno porque sé que es un terreno bastante como veis suelto así ella puede sin mucha dificultad puede poner huevos así que amigos y amigas nos despedimos con este fantástico alimento hoja de morera